¡Hola! ¡Qué juiciosos! ¡Nos vamos! ¡Séptima estación! Hoy les tengo un tema súper interesante, cómo crear diferentes fuentes de ingreso. ¿Cómo les fue lo anterior? No me han comentado, pilas, porque si no, no hago más videos. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy interesante, de la diversificación, pero muchas veces la diversificación se confunde con el desenfoque, es decir, voy a ser abogada, soy abogada y quiero emprender haciendo maquillaje a domicilio, o sea, es como que no coincide, puede que sean tus dos pasiones, pero lo que pasa es que te va a llevar a desgastarte, te vas a sentir cansado y cuando uno está cansado, no rinde. La diversificación es que logres encontrar eso que te apasiona, ¿cierto? Esos talentos que se te dan muy bien, pero dentro de ese mismo talento poder diversificar. Vamos a suponer, vamos a suponer, por ejemplo, supongamos que tú eres un guitarrista experto, sabes mucho de tocar guitarra y quieres hacer de esto un negocio porque te apasiona, te encanta, se te da muy bien. Entonces, bueno, puede suceder que ya estés andando conciertos en bares, en fiestas, en bautizos, en misa, puede pasar y generas un ingreso adicional. También puede ser que seas el profesor de una academia o que des clases a domicilio o des clases por videoconferencia y puedes crear contenido en YouTube o en Facebook o en Instagram de técnicas para aprender a tocar guitarra y puedes monetizar tu contenido. También puedes hacer un libro, un libro. Yo he conocido libros, yo me acuerdo que cuando yo quería aprender a tocar guitarra, lo hice con un libro y entonces en el libro poder indicarle a la gente cuáles son las técnicas. ¿Por qué no? ¿Qué tal? Lanzar, y lo vi en estos días, una aplicación, una aplicación donde la gente pueda aprender a tocar guitarra. Si te das cuenta cómo se puede diversificar un talento que uno tiene y que la apasiona y que lo hace muy feliz, pero también puedes tener una tienda online de productos donde puedes vender, por ejemplo, guitarras o los accesorios que la guitarra necesita, o puedes también ofrecer servicios de mantenimiento. Yo creo que eso toca como afinarlo, ¿cierto que sí? O requiere como algunas cosas adicionales, el parlante, si quieres uno que se escuche mucho más y puedes tenerlos en tu tienda online. Eso es diversificar. Puedo tener diferentes fuentes de ingreso, pero sin desenfocarme, sin dejar de trabajar en lo que yo hago. Eso es lo que yo te quiero invitar. Yo también lo he hecho. Yo he podido diversificar mi negocio y por eso ves muchas cosas, porque he podido diversificar sin desenfocarme de lo que yo hago, que realmente lo que a mí me apasiona, lo que me gusta mucho y me encanta compartir con las personas. A mí me encanta la belleza orgánica y como yo he tenido muchos problemas de alergias y me ha gustado mucho como cuidarme, no consumir químicos ni consumir cosas que me hagan daño por el tema de la alergia, que no me causen alergia. Aparte de todo, me encanta el tema del impacto que tienen los productos en el medio ambiente. Entonces, me alié con una empresa que tiene productos orgánicos, con todos los estándares, me cuida a mí, cuida al medio ambiente, pero además lo he podido convertir en un rentable negocio. Yo te había contado que siempre me llamaban como comerciante, como la turca, como el tema de negocios. Los he podido comercializar, ¿adivina qué? A través de la parte digital, que es otra de mis pasiones. Entonces, a mí me encanta la belleza orgánica, me encanta el tema de las ventas de la parte comercial y me encanta el tema digital. Entonces, no me estoy desenfocando, sino que he podido diversificar mi negocio y generar diferentes fuentes de ingreso a partir de mi negocio. Esto te puede dar libertad financiera. Esto te puede dar muchísima libertad. Crear tu propio negocio, hacerlo desde tu pasión, desde lo que te gusta y monetizarlo. Si quieres monetizar tu pasión, te invito a que te inscribas en mi reto, en mi blog, donde vas a poder estar en un challenge conmigo, acompañándote cómo descubrir tu pasión y poderla convertir en un negocio. Pero además te voy a dar herramientas interesantes, como he hecho en estos videos así muy jocosos y coloquiales, para poderte enseñar cómo llevar esa pasión al mundo digital y poderla monetizar. Era la última estación que yo les quería convertir. Entonces, cuéntame, ¿cómo quisieras tú diversificar tu negocio? O si ya lo tienes diversificado, cuéntame cómo lo hiciste. Me encantaría muchísimo escuchar tus comentarios. Entonces, bueno, aquí hasta aquí ya me despido, pues ya nos vemos en otra cosa. Aquí les acabé de compartir mis 7 pasos, mis 7 pasos para emprender y llevar tu negocio al mundo digital. Y pues quiero hacerte una invitación muy especial. Acabo de lanzar mi libro, donde podemos ver todas estas cosas que yo les he contado así por encimita. Las pueden ver de manera un poco más profunda en mi ebook, que se llama Digitaliza tu negocio con mi makeover digital. En donde paso a paso te enseño cómo trabajar en tu identidad de marca, en tu imagen personal. Cómo crear, cómo descubrir tu pasión, cómo llevarla a monetizarla, cómo hacer esa presencia online, cómo se tiene que hacer, qué pasos tienen que darse. Ese libro viene incluso con mentorías uno a uno, donde vamos a estar tú y yo hablando directamente sobre tu negocio. Y vas a tener toda mi atención y mi enfoque en ayudarte a digitalizar tu negocio. Esto funciona para las personas de cualquier negocio, o sea, funciona para todo el mundo. Así que te voy a dejar aquí mi link si quieres adquirir mi libro y también te voy a dejar mi link para que participes en el challenge. Es totalmente gratuito de cómo hacer de tu pasión un negocio. Así que bueno, hasta aquí les he compartido mis 7 pasos para emprender y espero que les guste mucho. Déjenme aquí sus preguntas, sus inquietudes. Yo las leo todas, yo las respondo todas. Gracias por acompañarme en este viaje, en este tren, en estas 7 estaciones. Espero que lo que te haya dejado en estos días pueda de verdad aportarte mucho. Me encantaría saberlo, de verdad, para sentir que vale la pena hacer todo esto. Les envío un fuerte abrazo, estamos ahí en contacto. Un besito. Si quieres un cambio, comienza en ti.